En pasados días la Mesa de Diversidad Sexual de Sonzón se reunió. En el encuentro se eligió el nuevo coordinador, además se establecieron las actividades proyectadas para este resto de año. Precisamente Rogelio Henao Marulanda, quien ya había estado en años anteriores al frente de este órgano de participación e incidencia, fue el designado para coordinar la Mesa de Diversidad Sexual de Sonzón. La idea es retomar el tema, que la población diversa no se sienta invisibilizada, por el contrario estamos invitando a que más gente se una a nuestra mesa, que lleguen, sabemos que la diversidad sexual involucra a las lesbianas, a los gays, a los travestis, a los intersexuales y a los queens. Incluye también a los heterosexuales, por eso se llama diversidad. Entonces no es el mes del orgullo gay, sino que es el mes de la diversidad sexual. De hecho, entonces vamos a hacer el acercamiento con las entidades que corresponden, deben hacer parte. Dentro de esas especialidades se debe tener un policía enlace, se debe tener un médico, se debe tener una enfermera, se debe tener un psicólogo, se debe tener un trabajador social. Y obviamente con el apoyo de la administración municipal, desde la oficina de inclusión social, que verdaderamente hemos sentido ese acompañamiento. ¿Cuál es mi proyecto en esta ocasión? Es vincular en Magdalena Medio, donde también hay mucha diversidad, a que verdaderamente se sientan visibilizados y nos trabajen como un ente aparte. O sea, somos todos los que no son, y de hecho entonces vamos a articular la población LGBTI y diversa del descorregimiento de La Danta, San Miguel y Jerusalén. A propósito de la elección del nuevo coordinador de la mesa, el 28 de junio y en el mes en general, se celebra a nivel mundial la diversidad sexual. De pronto hacemos una retroalimentación de Airon, ustedes recuerdan, cuando hicimos entrevistas a través de Sonson TV, cuando hicimos la primera marcha de diversidad sexual en Sonson, que la hicimos el 21 de julio de 2013. Obviamente fue una convocatoria donde la plaza se invadió, tenemos para después los recuerdos de las fotos, a partir de ese momento miramos que somos nosotros mismos los que nos ganamos el respeto de los demás, porque si nosotros llegamos con respeto hacia los demás, los demás pues obviamente nos van a responder de la misma forma. Entonces vemos de que hay un aprecio, una cultura, ya hay una cultura del respeto hacia la diversidad sexual en Sonson, cosa pues que alegra y que ahora que regreso a ser coordinador de la mesa de diversidad, pues es un motivo de orgullo y saber que esa primera marcha dio pie para que mucha persona saliera verdaderamente del clóset y que su familia aceptaran de que es que no es una enfermedad, no es un delito, es una tendencia y por ende es respetable. Es el avance entonces que creo, me siento orgulloso que se dio desde el año 2013, obviamente acompañado por mucha gente que hizo posible esa marcha. Llegarle a la población, a la comunidad en general, mediante foros, cineforos, charlas educativas, y obviamente vamos a estar haciendo mucho el uso del canal para ir capacitando a la gente sobre el aspecto de diversidad. Desde la mesa de diversidad sexual de Sonson se invita a la población en general y a quienes se quieran aportar a ser parte de ella en las diferentes actividades que se hagan en este año.